Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, date en cuenta, recuerda que soy Richard, ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es el signo de Acuario, cariño, mi colágeno, espero que esté muy bien, vale, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, tenga mucho cuidado con las estafas, por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal, cuidado, vale, el otro mensaje mi querido Acuario, muy importante, ¿Cuál Richard? Hoy es mi cumpleaños, cariño, ay Dios mío, cumplo 43 años, corazón, estoy lo que es en la flor de mi juventud, muy bien, corazón, felicítame, felicítame, vale, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo, a través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, empezamos colágeno, me dicen, no es para ti, ay por Dios, Empezamos mal, empezamos mal, cariño, vale, mira, todo tiene un porqué mi querido Acuario, siento que a lo mejor de repente tú estás dejando pasar muchas oportunidades en tu vida o hay, hay algo mejor para ti en el futuro Acuario, pero lamentablemente puede ser que tienes lo que es el sentimiento de apego, no quieres soltar a una persona, te cuesta olvidar, te cuesta pasar página, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo esto, cariño? Porque mira, si tú te das cuenta, aquí sale lo que es la galletita de la suerte, aquí al fondo hay una ventana y aquí hay lo que es una mesa de ajedrez, entonces, siento que tú no estás jugando tu mejor partida, siento que tú estás estancada o estancado y aquí en esta ventana, cariño, hay un mundo de oportunidades. Entonces, esto, mi querido Acuario, no todo tiene que ser amor, puede ser que me diga Richard, es verdad, me siento estancado o estancada lo que es en el trabajo, en el proyecto, pero posiblemente te da miedo renunciar a lo que tú tienes, quizá de repente porque tienes lo que es una estabilidad económica o, perdón, tienes lo que es una estabilidad laboral, no económica. Bueno, también puede ser que tengas una estabilidad económica en ese lugar, pero no te sientes realizado, no te sientes realizada. Supongamos, Acuario, que tú me dices, Richard, yo soy médico, pero da la casualidad, vale, tengo un trabajo fijo, las cosas me van bien, pero tengo como esa energía, esa corazonada de ser pintor o ser tarotista también, ¿por qué no, cariño? Yo sé que la educación es muy importante, Acuario, ¿vale? La educación es algo que tú te lo vas a llevar, pero tienen que hacer cosas que realmente le hacen feliz. ¿Por qué? Porque, cariño, el tiempo no espera. Nosotros somos ave de paso en esta tierra y estamos en esta tierra para ser feliz. ¿Qué vas a decir cuando estés lo que es en tus últimos momentos? Me voy triste porque no pude realizarme como persona, porque no pude realizarme de repente lo que es en tu historia de una forma general. Vive, vive, mi querido Acuario. Siento un Capricornio y un Escorpio. Vive, colágeno. Recuerda, Acuario, hagas bien o hagas mal, perdón por la garganta, estoy con el aire acondicionado, siempre te van a juzgar, Acuario. Siempre te van a juzgar, cariño. Entonces, tú lo que tienes que hacer es vivir. Vive, vive, corazón. Carta guía, carta consejo. Que Dios un universo me ayude, que Dios un universo me ayude, que Dios un universo me ayude. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver. La carta de la luna. Me están diciendo, cariño, tienes que hacer caso de tu intuición. Siento, mi querido Colágeno, que últimamente estás teniendo sueños muy reveladores. O a lo mejor de repente me dice, Richard, algo me dice mi corazón y mi sentimiento que va a pasar algo o que no confíe en esta persona, etcétera, etcétera. Tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. El otro mensaje también, cariño, puede ser que muchos de vosotros están apostando por una persona y esta persona pues simplemente no es trigo limpio. ¿Cómo así, Richard, trigo limpio? Que esta persona te engaña, cariño, porque está lo que es. No es para ti y la carta de la luna. La carta de la luna también representa, cariño, una traición. La carta de la luna representa también bloqueos. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un acuario y con un cáncer. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. Me dice, Tauro, Virgo, Sagitario o Acuario. Te confirmo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios un universo me ayude mi colágeno. Vamos a ver iniciales. A ver, corazón. Richa, me da igual, Richa. Lo que tú me digas me da igual. Me da igual que me ponga los cuernos, Richa, pero lo quiero. Lo quiero. Déjame en paz, Richa. Déjame en paz, cariño. Yo solamente te digo lo que veo en las cartas, ¿vale? La letra G, la letra O, la letra B, la letra R, la letra D, la letra E, la letra F, la letra L. Cariño, por Dios, te estás quejando que estás sola, que estás solo, pero tienes muchos amantes. Dios mío. Un poco más me quedo sin abecedario, cariño. Un poco más me quedo sin abecedario. Menos mal, menos mal que nadie te ama. A ver, vamos a ver qué nos dicen los arcángeles para ti, ¿vale, Acuario? Que Dios un universo me ayude. Que Dios un universo me ayude. El mensaje, ya salió uno. No dicen, comprensión espiritual, el arcángel raciel. Yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. ¿Qué te había dicho mi querido colágeno con la carta de cáncer? Que tienes que hacer caso de tu intuición, corazón. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que tú quieres descubrir, haz caso de tu intuición o números, cariño, o mensajes ocultos. Muy bien, para que entiendas. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quieren entregar, ¿vale? Entonces, déjate llevar, Acuario. Empezamos, cariño. Que Dios un universo me ayude. Que Dios un universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios un universo me ayude. Muy bien, muy bien. Escucha muy bien, colágeno. Escucha muy bien, Acuario. He visto la imagen de un salón o una sala. En esa sala, muchos de vosotros tienen cuadros, muchos cuadros, ¿vale? Hay un sofá. Hay un sofá y en esa pared hay muchos cuadros, cariño. Yo solamente tengo un Buda, ¿ves? Pero tú tienes muchos cuadros, corazón. Cada vez que tú te acuestas en ese lugar, en ese lugar donde hay muchos cuadros y abajo un sofá, sientes como una energía algo pesado, cariño. O a lo mejor de repente me dice, Richard, cada vez que sueño, me acuesto a dormir ahí. A veces sueño con una persona que no conozco. O puede ser que tengas un sueño, ya sabes cómo, ¿vale? Existe una energía, corazón, que está en tu salón o en tu sala. Por eso que tú sientes esa energía pesado. Muchos de vosotros tienen en la pared, es como una especie de hélice, como si fuera un ventilador con un alumbrado, cariño. Tienes en tu pared. Ahí, en esa pared, en ese, perdón, en ese techo, no esa pared, en ese techo donde tiene colgado como hélices, como si fuera un ventilador con una luz. Ahí, corazón, se esconde muchas veces de repente, yo que sé, puede ser una mariposa, puede ser cualquier insecto. Es la energía que te acompaña siempre, siempre, cariño, ¿vale? O revisa, revisa, hay algo ahí, corazón, hay algo ahí, ¿vale? Puede ser que a lo mejor yo que sé, a lo mejor mi serricha necesita mantenimiento, también puede ser el caso. Pero vas a encontrar algún tipo de bicho, algún tipo de insecto, cariño. Ahí está la energía. Si tú me dices, Richard, bueno, tampoco me molesta tanto esa energía, pues entonces, cariño, no hagas nada. Te recomiendo que no lo mates, trata de sacarlo de una forma, ingéniate y déjalo lo que es en el aire que se vaya, ¿vale? Pero es una energía que está ahí, ahí, corazón. El otro mensaje también, mi querido acuario, ahora siento lo que es un sagitario muy fuerte para vosotros. Tienes algo, tienes algo en casa, es como si fuera un mueble, pero ese mueble tiene como, como si tuviera, yo que sé, cariño, ¿cómo te puedo decir? Es un mueble, corazón, que por los costados sobresale más. La decoración, la madera, etcétera, etcétera. Es de color ocre, de color ocre, cariño. Me dicen que tienes que buscar en las cajas. En las cajas o donde tú guardes cosas ahí, hay algo muy importante para ti o es algo que te va a hacer entrar lo que es en lucidez, cariño. Te vas a acordar de algo, ¿vale? Es muy importante, mi querido colágeno. Es esto. Vamos a ver qué me dice en el tarot. Tu, 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 TV series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, acuario. Que Dios universo me ayude, acuario. Vamos a ver. Me dicen, tenemos lo que es la carta de la rueda y la fortuna. En el mes de agosto, que ya no falta ya, va a pasar algo muy impactante para tu vida, ¿vale? No te asustes, porque más que negativo, yo lo siento como algo positivo. Vamos a ver. Puede ser llamada, puede ser encuentros, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros en ese mes de agosto, cariño, también te vas a encontrar con un Leo, te vas a encontrar con un Tauro, con un Scorpio, con un Capricornio. Cariño, ¿vale? O te van a llamar. Te van a llamar por teléfono o va a haber un encuentro. Ya no falta nada, cariño. Falta un mes. Te acordarás, ¿vale? Hace memoria. Y cuando pase esto, pues, Richa, quiero una consulta. ¿Te acuerdas que hablaste de esto? Pues ya me acordaré yo. La carta también del As de Bastos. La carta también del Caballero de Oros. La carta también de la Reina de Bastos. Te preguntas, mi querido Colágeno, en qué está gastando posiblemente su dinero una persona de tu interés. O te preguntas de repente por qué de repente las cosas no te funcionan lo que es en la parte económica. Cariño, si tienes personas a tu cargo, te recomiendo que estés ojito, ojito. No vaya a ser que te estén robando. No vaya a ser que a lo mejor de repente te están estafando también, corazón. Siento que la persona de tu interés, si tú me dices, Richard, no sé qué pasa, que últimamente tenemos problemas económicos. Él sigue ganando igual, ella sigue ganando igual, pero me dice que no tiene dinero. Esta persona, cariño, a lo mejor de repente está metido en algo relacionado con los placeres, ¿vale? Así que ojito, corazón. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos. Siento, cariño, que tú vas a descubrir esta verdad sí o sí, ¿vale? Va a salir lo que es a la luz o que te siento en plan poderoso y poderosa. Tranquilo, tranquila, que no se puede ocultar lo que es el sol con un dedo. Entonces, cariño, no vaya a ser que a lo mejor de repente me diga, Richard, yo tengo un negocio, un proyecto o tengo este problema ya con esta persona hace mucho tiempo. A lo mejor, cariño, en agosto se aclara todo. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot arcano. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, acuario, corazón. Que Dios Universo me ayude, acuario. ¿Qué me quiere decir el tarot arcano? Vamos a ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos y la carta del Paje de Espadas. Hay una persona, cariño, que no quiere escucharte. O posiblemente puede ser que hay una persona que viene a tu vida y tú no quieres escuchar. Como que tu intuición te dice algo, corazón. Existe una persona, mi querido acuario, que cree mucho en la magia. Cree mucho lo que es en las hechicerías y amarres. Posiblemente, acuario, últimamente tú estás sintiendo como que estás pensando mucho en él, en ella. O me dices, Richard, cada vez que yo quiero empezar lo que es una relación, no me funciona. ¿Por qué pasa esto, Richard? Porque tranquilamente te están haciendo lo que es un amarre. Amarre, ¿vale? Pero también, cariño, puede ser que la persona de tu interés con la cual tú quieres hablar no te escucha. Posiblemente, cariño, también está atrapado o atrapada en una conexión. La carta del juicio, la carta también de la muerte. Siento corazón que esta situación se va a poner en orden, cariño, ¿vale? O tú de repente vas a volver por amarre con esa persona, cariño. O simplemente esta persona, si está atrapado o atrapada, no te escucha, hay un problema. Esta persona se va a deshacer de este amarre. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del juicio y la carta de la muerte. Vuelven a empezar otra vez vosotros. Vuelven a empezar. Una oportunidad otra vez, vosotros dos, mi querido acuario. Entonces, cariño, te recomiendo que te hagas la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre o haz el ritual del mar. ¿Cómo así, Richard? Te vas a la playa. Si la temperatura premia, cariño, coges un balde de agua con un jarrito o una taza. Te vas echando desde la mollera de tu cabeza hasta la punta de tus pies, cariño. Con una oración o te pones a rezar, cariño. Te pones a rezar. Entonces, corazón, mirando lo que es al sol, va a haber magia. Es una limpieza. Mirando al sol, te echas agua de mar con una oración o te pones a rezar. Y eso es una limpieza. Es una liberación, cariño. Una liberación. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la estrella. La carta también de la reina de espadas o el rey. La carta también del siete de espadas. Y cierras con la carta del cuatro de bastos, cariño. Hay una persona que llega a tu vida por destino, Acuario. La conexión va a ser tan fuerte que no te explicas por qué te pasa esto. Esta persona, cariño, siente algo por ti, pero por el momento vosotros como que no van a empezar como el cuento de Disney, cariño, ¿vale? Posiblemente te va a ser una propuesta indecorosa y muchos de vosotros van a caer en esa tentación. Me dicen, esto simplemente es el principio, solteros y solteras, de una relación. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que debería entregar mi inocencia a este hombre o esta mujer? Porque yo soy virgen, Richard. Yo soy puro y yo soy pura, cariño. Me dicen, si tú quieres lo hace, ¿vale? Pero me dicen que a la larga, la corta, cariño, vosotros van a tener lo que es una unión de pareja. Entonces, sorpresa, mi querido Acuario. Mientras que tú estás pensando en un sapo, mientras que tú estás pensando en el Kevin, hay una persona, cariño, que te va a decir, tú me gustas, Acuario. Necesito un beso con lengua, cariño. Muy bien, tómetelo, cariño. Empezamos. Vamos a ver. Richard, hay música. Se me va la olla. Muy bien. Estoy un poco loco. Hay música, mi querido Acuario, pero no sé si podré llegar a la nota, pero me vas a tener que aguantar, mi querido Acuario, porque es mi cumpleaños, ¿vale? Entonces, yo quiero cantarlo esto. No me reclames, porque te voy a poner velas negras, ¿vale? Y lo digo en serio. Mentira. Mentira. La música es de Sergio Facelli. No sé si la has escuchado. Es Quiereme Tal Como Soy. Es así. Yo soy así, es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir? Amor. Soy bueno, soy malo a veces. Y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy serio, soy dulce a veces. Y nada me va a cambiar. Ay, por Dios, me encanta. Quiereme Tal Como Soy. Con mis noches y mis días. Con mi manera de amar. Con mis penas y alegrías. Quiere mi amor, pero antes. Quiereme Tal Como Soy. Ay, por Dios. Búscalo en YouTube, cariño. Búscalo en YouTube. Y baila conmigo. Richard, por ti he escuchado esa música. Aunque tú lo cantes horroroso. Lo sé. Esta música no está hecha para mí. Pero quería cantarlo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. A ver, economía. Que Dios Universo me ayude, acuario. Siento un escorpio. A lo mejor de repente te contrata un escorpio. Que Dios Universo me ayude, acuario. Vamos a ver, corazón. Economía. Economía, cariño. Vamos a ver. Me dicen. La carta del caballo de espadas. La carta también del cinco de bastos. La carta también de las de bastos. Y cierras con la carta del dos de copas, cariño. Hay una propuesta que te viene, mi querido acuario. Pero siento, acuario, como que tú tienes tus dudas, ¿vale? Como que me dices, Richard, creo que mejor no. No sé por qué siento, acuario, que hay una persona que tampoco te quiere en ese proyecto, en ese trabajo, corazón. Te recomiendo, mi querido acuario, que tomes lo que es una decisión. Porque la suerte y la fortuna te está siguiendo lo que es en el futuro, ¿vale? Si las cosas no te van bien en un trabajo, porque hay mucho conflicto, ha llegado el momento de buscar otra cosa. Si a lo mejor de repente me dices, Richard, ¿ese proyecto tú crees que funcione? Sí, arriesgate. El que no arriesga no mama, corazón. El que no llora no mama, ¿no? El que no arriesga. Ya parezco cantinflas, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Acuario. Hay una persona de elemento fuego en la distancia que te piensa que te extraña. Esta persona a lo mejor de repente tiene tatuajes, cariño. Inclusive le separa continentes, ¿vale? Está muy lejos este chico o esta chica. Delgado o delgada. Cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. Le encantan los deportes acuáticos o le encanta de repente, cariño, ir a la playa. Yo qué sé, es un pececito. Vamos a ver. La carta del diablo, cariño. Estás tentado o tentada a volver a caer otra vez en los brazos de tu hombre o de tu mujer. Siento que hay una persona, cariño, que te pones tú muy nervioso, muy nerviosa cada vez que tú lo ves a él o a ella. Tiene ojos claros, una mirada muy dominante, cabello largo, negro o castaño. Puede ser que tenga tatuajes, cariño. Pero me dices, Richard, por favor que no me llame. Por favor que no me diga nada, Richard. Porque soy débil. Soy débil con la carne. Por Dios. La carta del mago. Posiblemente también puede ser que estás lidiando con una persona dentro del trabajo, del proyecto o de los estudios. Puede ser que esta persona sea alguien del signo Aries también. Veo, corazón, que esta persona no se va a rendir tan fácilmente. Siente de que tú eres su hembra, su hombre, cariño. Te quiero, mi querido acuario. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.